Daremos inicio a la actualización de casos de COVID-19 en el Estado de Nuevo León. Esta mes es presidida por el doctor Manuel de la Oca Basos, secretario de Salud del Estado de Nuevo León, y el día de hoy lo acompaña el doctor Horacio Garza Jayo, director general de los... Cristus Mugersa. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El día de hoy me acompaña el doctor Horacio Garza Jayo. Él es un distinguido médico de Nuevo León, es cirujano general, y tiene el cargo de director general del sistema de salud Cristus Mugersa en todo el país. Él representa todo ese grupo hospitalario que tiene representación en seis estados de la República, mexicana, y son doce hospitales y muchos centros de atención ambulatoria. Gracias por acompañarme, doctor Horacio. Mucho gusto en estar con ustedes y gracias por la invitación, doctor de la O. Cristus Mugersa, como lo mencionó el doctor, es un sistema de salud que tiene presencia en seis estados de la República. Hemos, desde el inicio de la pandemia, no nada más en México, sino desde que esto apareció en los Estados Unidos, porque Cristus Mugersa es parte también de un sistema internacional con presencia en Estados Unidos, México, Chile y Colombia, que empezamos a preparar nuestro sistema y de inmediato a colaborar con el gobierno del Estado en Nuevo León y con otros estados, por supuesto, donde tenemos presencia. ¿Qué significa ahorita para nosotros estar en fase tres? Estamos esperando, obviamente, en fase tres, el pico alto del contagio y nosotros hemos intensificado las medidas de prevención y control en nuestros hospitales, intensificando la señalización, el uso de cubrebocas, el equipo de protección personal, los insumos médicos, el abastecimiento oportuno, continuamente en capacitación y entrenamiento. Hemos definido y hemos redefinido las áreas de los hospitales para la atención de pacientes con sospecha o confirmación de COVID, así como los pacientes que están confirmados con no COVID. Hemos realizado y puesto en marcha más de 20 protocolos y procedimientos específicos para la atención de los pacientes COVID-19. Por ejemplo, la atención de la mujer embarazada con COVID, la atención del recién nacido hijo de una madre COVID, la atención del paciente pediátrico, etcétera. Nuestros protocolos están firmemente adheridos a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, perdón, estatal, para el caso obviamente de Nuevo León, para las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el CDC, en Atlanta, en Estados Unidos. De la misma manera, los tratamientos que están implementados son aquellos que nuevamente se apegan estrictamente a las recomendaciones de tratamiento tanto de la Secretaría de Salud, como de las instancias internacionales. Como ustedes quizás sepan, desde hace una semana se anunció la colaboración para una iniciativa del gobierno federal que se llama Juntos contra el COVID-19. A través de la Asociación Nacional de Hospitales, para poner capacidad resolutiva de los hospitales a nivel nacional, para atender pacientes no COVID principalmente, procedente de las instituciones públicas, y liberar espacios en los hospitales del sector público, llámense IMSS, INSTE, INSABI, etc., y tomará vigencia a partir del 23 de abril. Esto no demerita, bajo ninguna circunstancia, la colaboración de Cristus Mugersa con el gobierno del Estado de Nuevo León y con la Secretaría de Salud Estatal. Estamos firmes en esa colaboración. En Nuevo León, Cristus Mugersa tiene seis hospitales y todos ellos tienen áreas preparadas para atender pacientes COVID. Y no se digan las áreas de cuidado crítico, ventilación mecánica. Seguiremos muy atentos de la evolución, como siempre, de la pandemia y de la transmisión comunitaria. Y participaremos en todo lo que sea necesario para conservar la curva de contagios en el más bajo nivel y aportar de esa manera a la reactivación de la economía estatal lo más rápido posible. De mi parte, es lo que tengo para aportarles y estaré abierto a sus preguntas y cuestionamientos. Solamente me resta, si me lo permiten, a título propio, y estoy seguro que a título también del doctor de la O, mi reconocimiento a todo el personal sanitario que está haciéndole frente a la epidemia en los sistemas públicos y en los sistemas privados. Es verdaderamente lastimoso ver cómo enfermeras y médicos son víctimas de maltrato, infundado, irracional, y valga este foro para, otra vez, de parte de un servidor como representante de un sistema de salud privado y también, a nombre del doctor de la O, nuestro reconocimiento a todos ellos que están haciéndole frente a la epidemia, sin dudarlo, para ayudarnos a todos a sobrepasar y sobreponernos a esta contingencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Horacio, por su exposición. Muchas gracias por su atención.